Hoy que decidí ganar, mi sueño es blanco y una realidad Campeón, sonó muy fuerte en mi corazón y un gol, a muchos nos hizo llorar Dale, Liga Campeón de América, siempre contigo Dale, Liga Campeón de América, eres mi pasión Dale, Liga Campeón de América, te llevo siempre en mi corazón Dale, Liga Campeón de América, iba por ti Ecuador Algo soy y grito a gol, a donde quiera que yo voy En Casa Blanca o en Japón, nuestra hinchada es la mejor Dale, Liga Campeón de América, siempre contigo Dale, Liga Campeón de América, va por ti Ecuador Algo soy y grito a gol, a donde quiera que yo voy En Casa Blanca o en Japón, algo soy, soy el campeón Campeón, suena muy fuerte en mi corazón y un gol, a tantos nos hace vibrar Gol gol, gol Dale, Ligal campeón de América, siempre contigo Dale, Liga Campeón de América, va por ti Ecuador Dale, Liga Campeón de América, va por ti Ecuador Algo soy y grita gol, siempre contigo Algo soy, soy el campeón Algo soy, liga campeón, toda América lo vio 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 El encargado, vamos a ver, pitó el árbitro ¡Tiro! ¡Palbojas dice Pinoca! ¡Palbojas dice Pinoca! Y el marcador de hombro sigue 0 a 0 Le puso fuerza a la izquierda pero está... Casa de campeón, es la furia que hace el gol Dedicando su valor, solo a ti y a mí en la tribuna blanca Blanca la ilusión, hace un ser el corazón Tu bandera volverá Adelante, liga, adelante siempre Liga, 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 brilla con la luz de un horizonte nuevo Vamos a jugar, vamos a ganar Blanco, blanco, liga, brilla 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 Blanco, blanco, liga siempre Vamos a ganar, liga, 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 otra vez Vamos a ganar, liga, 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 brilla Rueda rápido el valor, en la cancha está el campeón Su victoria a conquistar, juega con su alma, juega con su vida Cuando el campo sobrará, en el espacio brillará Es tu nombre de universidad, adelante liga, adelante siempre Liga, liga, brilla con la luz del horizonte nuevo Vamos a jugar, vamos a ganar Blanco, blanco, liga, brilla **Blanco, blanco, blanco, liga ganará ** Blanco, blanco, liga blanco, liga blanco, blanco, liga siempre Vamos a cantar, liga, liga otra vez Vamos a cantar, liga, 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 brilla Vamos a cantar, liga, liga otra vez Vamos a jugar, liga, liga, ganar Blanco es el color, blanco, blanco, liga Blanco el corazón, liga, liga, campeón Vamos a cantar, liga, liga, otra vez Vamos a jugar, liga, liga, campeón Blanco es el color, blanco, blanco, liga Blanco el corazón, liga, liga, campeón Vamos a cantar, liga, liga, otra vez Vamos a jugar, liga, liga, ganar Plantó ese color, blanco, blanco, liga, plantó el corazón, liga, liga al campeón La pelota fue una barrera, liga la melada, apareció Ramos para bancar la pelota adentro Exactamente a los 30 minutos del segundo tiempo